El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui peregrino y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste. Enfermo y vinisteis de beber. El pasado 15 de diciembre se llevó a cabo la visita del grupo de apoyo solidario de 10 minutos de tu corazón, encabezado por Fernando, David Murgaitio, Diego Arango, Marta Montenegro, Liliana Barrera y demás compañeros, donde se les brindó una serenata con chocolatada y entrega de víveres y regalo de vajillas para cada abuelo. También tuvimos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Libre que atendieron a los ancianos. Agradecimientos muy especiales a Harvey, a Isabelita, a Isabel, a Boston Promo de Millennium, a Felipe Medina, Fundación Una Cucharada por la Vida, pacientes de la clínica del Dr. Takegami y a Lina Mazuera. Hacemos una cordial invitación a todos nuestros televidentes que deseen colaborar con el Ancianato Niño Jesús de Praga. Para mayores informes al 313-674-2272. Los ancianos merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Documentales Ideamos, editamos y emitimos comerciales Grabamos videos musicales para los artistas Ubíquenos por Youtube y Facebook como CNC Jumbo Y por Global TV por el Canal 22 Estamos en la carrera cuarta, número 347, tercer piso Teléfono 313-674-2272 Canal CNC Jumbo Bueno, siempre Global TV con buenas noticias de aquí en Jumbo Y esa es parte de las noticias, son las promociones que están ofreciendo Para que usted tenga la oportunidad, amigo televidente, de avisarle a la familia Al que no tenga Global TV, aquí estamos con Marta La vendedora estrella de Global TV acá en el municipio de Jumbo Y les trae buenas noticias con unas promociones Entonces, digámosle, ¿cuáles son las promociones que tiene Global para todos los habitantes de Jumbo? Las promociones que hay ahora en el momento son 20 mil pesos de afiliación 6 meses a 18 mil 600 Y después ya sigue pagando la tarifa normal de 28 mil pesos mensuales El contrato va a un año, el único requisito es la fotocopia de su cédula por ambos lados tamaño normal ¿Cuál serían los requisitos? Para que les repitamos de nuevo 20 mil pesos y durante 6 meses van a pagar nomás 18 mil pesos Que lo único, fotocopia de la cédula y ganan de pertenecer al único empresa de televisión por cable Que tiene canal en Jumbo Entonces Marta, a ver, vuelve e invite a todos nuestros televidentes de otras facilidades de pago La otra facilidad de pago es que tenemos cobradores y ahí para pagar también en Servientrega Que están en los barrios cercanos a Jumbo, como la Estancia, las Américas Y pues aquí en Jumbo, en el centro, cuando no se pueden acercar acá a la oficina Entonces ya saben, cuando la vean por las calles, la vean aquí Con su uniforme, es la vendedora estrella de Global Televisión Entonces díganle, venga Marta para acá, ¿Cuál es la promoción? Y ella con mucho gusto le va a dar la promoción Entonces sigan pendientes, Global Televisión sí cumple a todos nuestros usuarios